Oh, ta madre Mira, 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 mira ¿Cómo le hacen bullying? El bullying en los tiempos de Altair Jajaja Empujando a la gente ¡Cállate, bitch! ¿A mí qué me dices que me aparte? Muy bien, fuera acá ¡Bitches, todos ustedes! ¡Ah, ta madre! No lo pude matar Ven acá Váísela a ver Usted también Váísela a ver Jajajaja Sí Ay, Dios mío Pero... No hay que correr riesgos Me voy a casa Creo que no voy a salir de arriba en unos cuantos días Mejor ¿Te has hecho un favor, joven amigo? No te preocupes No hay pedo, no hay pedo, amigo ¡Ah, la verga! ¿Qué quieres tú? Váyase usted también con sus amigos Vaya a aprender a nadar Muy bien Jajaja Ok, una cosita antes Voy a... En las opciones a bajarle un poco la música La música está un poquito fuerte Ahí le voy a poner Porque... La música no es tanto Bueno, claro, es chévere loco Pero... Pero por si acaso Ay, no, no Ay, perdón señora Acá... Acá... Otro haciendo doble bullying Cuidado Cuidado La chica está que le acosan Ahí a la... Cállate tú, cabrón Cállese Cállese Toma, bitch Puta madre Ya vinieron más Menos mal que ha desaparecido En un instante más Y me habrían raptado Eso sí Me imagino Muy bien, vámonos de aquí Ay, perdón, perdón Toma Es que me choco ya Ay, 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 ay Ok, ¿qué es esto? ¿Es una misión? Ah, mira ¿De carrera? O algo así La paz sea contigo Altair Hola Supongo que buscas información Para atacar a Tamir Ajá, ajá Me temo que no tengo nada Pero... Va a ir quizás Y no andará lejos de aquí Ya... Vamos a buscar al otro asesino Tenemos que llegar en ese tiempo Eso es Eso es Uff, a las gustas Sube Eso Vamos, vamos Corre, Altair, corre Acá estás Te encontré Sé que te han enviado a ti Interesante elección Aunque ¿Quién soy yo? Para juzgarla El Rafik me ha pedido Vigilar el zoco Que Tamir llama hogar Y he descubierto algo Hay un grupo de maleantes Que se reúnen En la salida sureste No se llevan bien Con los guardias Así que busca La forma de ganarte Su amistad Y te podrán hacer Un gran servicio Ah, ok Muy bien Ya hemos investigado harto Así que vamos a ir Ahora sí A... A la parte de... Como se llama el símbolo de los asesinos Que en verdad Debía haber ido desde el principio Pero bueno, ¿no? Intenté adelantarme un poquito En eso Porque es más fácil Además de que lo haces más rojo Hola mi querido amigo Templariote ¿Cómo estás? Ah, que la verga No funciona el asesinato Aéreo No, déjame Déjame salir No, déjame salir Ah, a ver sí A ver sí Ja, 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 ja Está atracado pey Qué chiste tiene ¿Qué quieres? Son bien difíciles De matar al principio Oh, la verga La verga No, no, no No, la verga No, 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 no No sé qué hablas Me voy No, no me persigan. Míralo, míralo cómo me persiguen. Mierete. Acá te voy a matar. Acá te voy a matar. Se como... Ah, ya. Es justo el caret. ¿Altaid? Me alegro de verte. Sano y salvo. Sé que tienes problemas. No tiene importancia. El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Uf, si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento, a veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Almuelín no le gusta cómo se gana la vida. Quiere terminar con eso. Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo. Sí. Y esto es lo que he averiguado. Tamir dirige el zoco de Al-Salah. Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras. Y tiene muchos colaboradores. Herreros, comerciantes, prestamistas... Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actuaré. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Al-Mualim. Descansa aquí hasta que estés preparado. Muy bien. Vámonos de aquí. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Si Altaír durmiendo ahí un puro cojín nada más. Muy bien. Entonces vamos entonces. Sí, a la mala. A un antía para terminar con esto. ¿Eso? No, ya no quiero ayudar a nadie. ¡Ay, ay, no llegué! ¡Oh! Saqué la miercoles. ¿Qué haces? Esa fuerza del Tair. Como se sube como si nada ahí. Vamos, vamos. Uf, sí llegué. Eso es. Estamos bien cerca. Estamos cerca. A 20 metros. Por así decirlo. Unas monedas. Solo pido unas monedas.